¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes en esta noche? Espero que muy bien. Me encuentro por acá, miren, en el desvío hacia la isla, el ahogado, y el otro desvío hacia la junta, y hacia San Antonio, y hacia Toncontín. Y bueno, dirán ustedes qué anda haciendo este loco por allá. Pues me vine a este lugar, llamado El Tal Pujal, porque por allá en la comunidad donde yo vivo, pues el otro día se regó la bulla de que a un amigo de allá del lugar donde yo vivo, un amigo que es profesor, el cual estimamos mucho, pues dicen que en dos ocasiones al pasar acá con su carro, una señora de la nada, se le subió en la parte de atrás del pick-up. Yo en realidad no he tenido la oportunidad de preguntarle al profe, si es verdad lo que la gente cuenta, no he tenido la oportunidad de preguntarle. Al rato lo voy a hacer porque resulta bastante interesante eso que cuentan. Dicen que en dos ocasiones, una mujer muy misteriosa al pasar por este lugar donde yo me encuentro ahorita, cuando el profe menos echaba de ver ya, ya esa mujer iba montada en la parte de la compuerta del pick-up que tiene el profesor para ir a dar clases ahí por la isla. Esperamos que nuestro amigo no se moleste porque lo mencionemos en este video, pero pues la gente cuenta que él pasó esa experiencia. Como les digo, yo no le he podido preguntar, así es que la versión que yo les pueda contar en este video, pues podría cambiar ya al escucharla de la voz original de él que fue quien la vivió. Lo que sí les digo es que este hombre es una persona muy respetada, una persona de credibilidad al 100%, o sea, una de las personas que si te dicen algo es porque así fue, un hombre con principios impecables, de una reputación intachable, este hombre no te va a andar diciendo por decir algo, entonces pues tenía que haberle preguntado yo antes de hacer este video, pero ya ven ustedes que por las cuestiones del tiempo, trabajo, grabar y pescar, cuesta, pero pues así dicen que le pasó a él que con lo poco de luz de los focos del carro, pues él miraba una señora de aspecto no muy agradable, de aspecto como sobrenatural, que sin él detenerse, más que para dar la vuelta, para tomar el desvío, sin él detenerse mucho, pues cuando acordaba veía por el retrovisor la mujer ya sentada en la esquina de la compuerta del carro y él pues lo que me han contado a mí es que él no hizo nada, no intentó detenerse ni nada, sino que cuando él menos pensó, pues ya la mujer ya no estaba, entonces dije yo vamos a ir un día, días que tenía ganas de venir pero no me quedaba casi tiempo y ahora pues no es que tenga mucho tiempo, pero tenía que venir, vamos a ver si no está por allá al fondo de esos tubos, y pues esa es la historia que cuentan allá en mi lugar, como les digo, y dije yo vamos a ir a investigar a ver, a ver si se siente, porque yo soy algo extraño, yo a veces siento unas vibras súper extrañas cuando vengo a lugares así y con el permiso de la familia, quiero contarles que por allá hay una cruz, hace años que yo veo que está esa cruz allí, los familiares la vienen a enflorar, como les digo, con el permiso de ellos, espero no herir la sensibilidad de los familiares, de quien esté enterrado por ahí, solo quería mencionarlo, que este es un punto pues que muchas personas a veces prefieren evitar, porque les da cierta cosita pasar, pero pues no, hasta el momento no hemos sentido ningún tipo de vibra extraña, ni nada de eso, y pues miren el lugar no está bonito la verdad, está bastante funesto como dicen, pero eso no significa que haya algo va, y pues lo que sé que aquí hacia abajo este camino, si no me equivoco va a dar acá cerido la bolsa, pero antes hay que pasar el río, y pues no se escucha nada ni ni, apenas se escuchan los grillos, cantarlas, las ranas, quería contarles algo que me pasó ahorita, justo antes de venirme a grabar este video, que se los conté ahí en la casa, y quedaron un poquito así, fue que antes de venirme para acá, quise ir al servicio, al baño, y el baño de nosotros tiene una cortina, y cuando voy yo al baño para ver si no hay otro adentro, yo muevo esa cortina para que alguien diga, no está ocupado o algo así, ya era de noche cuando me vine ahora, cuando fui e hice eso que hago de mover la cortina, alguien tosió adentro, y dije yo está ocupado, entonces me voy a quedar afuera esperando, y bueno y me quedé afuera esperando, y cuando pasaron 15 minutos no salió nadie, me fui a ver y no había nadie, se los conté en la casa, y ahí se quedaron ya discutiendo que si que sería, no digo yo que fue nada sobrenatural, pero si yo me detuvo, porque escuché que alguien tosió como en señal de ella, está ocupado, y nunca salió nadie de ahí, como les digo este, estas cosas no, nadie está obligado a creerlas, yo simplemente les cuento, y también pues, a veces me encuentro en, en dos situaciones un poco incómodas, porque muchas personas me piden videos, de cosas paranormales, y otros me escriben diciendo, que por favor no suba videos de eso, entonces no sé cómo hacer, lo que vamos a tener que hacer es que, vamos a tener que hacer una gráfica de pastel, y evaluar los porcentajes, y el mayor porcentaje pues ese va a ganar, porque ustedes saben, yo estoy para el contenido que la gente me pida, que la mayoría me pida, digamos, o en particular algún video, igual, si herimos la sensibilidad de alguna persona, pues pedimos disculpas, yo creo que hasta la vez eso no ha pasado, porque, en mis videos, yo creo que, ver algo horrible, terrorífico, hasta la vez no lo hemos visto, que lo veamos, no sé, escucho ladrar a los perros, creo que es de caserío la bolsa, porque este camino va a dar hacia allá, y ahí ya se comienza a ver agua hacia abajo, y pues como les digo, este lado del miedo es algo extraño, muchas personas me preguntan, que no tengo miedo, les digo, no sé, o sea, a mí, yo por, porque oiga cosas extrañas, o vea cosas extrañas, yo por eso no me voy a detener, de pasar por algún lugar, o sea, yo puedo ver lo que veo, yo por eso no me voy a detener, de seguir caminando, es lo que me quiero referir, y pues, a veces me resulta un poco extraño, que la gente dice, no, allí se escuchan, coge, yo vengo y no se oye nada, pero igual, ese caso que les cuento, de que esa mujer se le subía al carro, al profe, con el, con el permiso, del profe, pues hablé de ese caso, pero ese sí, me sonó extraño, y bastante raro, porque como les digo, el profe, sabemos que es una persona, que jamás en la vida, va a andar él, diciendo cosas que no son, entonces, el día que yo lo escucho, y de la voz de él, les voy a contar más, sobre ese dato, porque a lo mejor, la versión que me han dado a mí, no es la original, de él, que lo vivió, pero sí les puedo decir, que el profe, pues es una persona muy seria, muy educada, y no va a andar inventando cosas, que para nada, tendrían beneficio, en ese sentido, y bueno, aquí todo está tranquilo, solo se oye a encantar, los grichitos, como dicen nuestros amigos argentinos, un saludo para ellos, no se escucha, gran cosa, y lo que sí veo, es que aquí le ha dado duro, a los árboles, el huracán, este callejón, casi lo dejó, intransitable, de tanto árbol caído, pero de ahí, nada, fuera de lo común, pero bueno, de todos modos, yo quería venir, a ver qué, pues digo, no es andar provocando, uno las cosas, porque, uno no sabe, con lo que se pueda topar, y eso, qué onda, qué fue eso, yo creo que ustedes, yo creo que ustedes, no me van a dejar mentir, yo creo que ustedes, vieron eso, qué fue, pues, qué es lo que pasó ahí, a una rana, miren, qué extraño, esa rana, miren, dónde está su vida, allá está, miren, ese es el problema, así es como uno, se puede asustar, por algo que es, de la naturaleza, eso es lo que, yo les digo a muchos, que uno al oír un ruido, ver algo, uno hay que averiguar, qué es, miren, dónde está su vida, esa rana, bayunca, miren, buen dormitorio, tiene ahí, nos vamos a sentar, un rato aquí, en esta piedra, a ver, qué se escucha, los ruidos, de la naturaleza, o nunca fallan, vamos a ver, si escuchamos, algo más, bueno, ahí estamos, ya no, después de que pase, ese moto, vamos a ver, si se escucha, algo, todo, y vamos a ver, si y que bueno solo se escuche esa esa pequeña rana cantando allá abajo, no se escucha nada más pues así está la cosa amigos, al rato tal vez podemos tener la versión de nuestro amigo el profesor de como pasó eso que la gente cuenta por allá abajo así es que pues mientras tanto aquí no pasa nada